Dios y patria, el GAULA de la Policía Metropolitana de Manizales realiza la captura de tres personas, al parecer, por el delito de extorsión. Estas personas venían exigiéndole dinero, la suma de 500 mil pesos, a una estudiante de medicina de nacionalidad extranjera quien había perdido su celular días anteriores, la cual se encontraba partiendo en un establecimiento abierto al público y por factor de oportunidad le hurtaron este elemento. Estas tres personas, al parecer, venían haciéndole exigencias de dinero de manera permanente, por lo cual esta persona, esta estudiante, decidió llamar a la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional para poner en conocimiento esta situación. Por lo cual, el GAULA inmediatamente tomó las acciones pertinentes, tomó las riendas de esta investigación con el fin de establecer qué tipo de situación se estaba presentando, donde se logra la captura de estas tres personas en el momento de que le daban el dinero mediante la extorsión clásica con la modalidad de devolución de elementos. En este momento, estas personas son dejadas a disposición de la autoridad competente, la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que establezca la posible responsabilidad en estos hechos por parte de estas personas, quienes, al parecer, son integrantes del equipo de fútbol Once Caldas. Dios y patria, es un honor ser policía. Excelente, es un honor ser policía. Gracias.